El proyecto es una iniciativa que lleva bastante tiempo planteándose en el entorno de las cooperativas y que busca frenar el envejecimiento de la masa social de nuestras cooperativas y a su vez frenar el éxodo hacia la ciudad de manera que se mantenga la actividad productiva y la vida en nuestro pueblo. Apoyándonos en los técnicos de las cooperativas pretendemos a través de un plan empresarial que es el punto de partida asesorarles y tutorizar su incorporación, buscarles financiación, buscarles las ayudas que la política agraria común les ofrece. Tengo 27 años, me instalé con 25 años a la ganadería y estamos de ganadero en la casa con mis padres de toda la vida. Gracias a gente que he preparado en la cooperativa, pues ha podido uno rellenar muchas solicitudes, por ejemplo, por la ayuda que me han dado a mí. Me han ayudado también, por ejemplo, en el motivo de cómo producir más leche en la ganadería, la manera de alimentar al ganado. Todo eso me lo han iniciado también en unos cursos que hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!